Hola, soy Luis Fernando Medina, profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y estamos acá en el gran proyecto Pulsos del Agua, en un subproyecto de allí que hemos llamado un objeto especulativo. El objeto especulativo surgió justamente en una visita acá, y es imaginarnos una botella, por el problema de los plásticos, una botella que discurre por el río, pero que tiene unos sensores, cámaras y que va capturando datos ambientales del río Amazonas. Hola, yo soy María Juliana Vila, soy estudiante de diseño industrial de la sede de Bogotá, y estamos aquí dentro del proyecto Pulsos del Agua, en este botellado dispositivo especulativo. Mi rol como estudiante de diseño ha sido más como la parte de experimentación con los materiales y como la funcionalidad de este objeto, que la idea es que sea también algo así como rudimentario, aprovechando materiales que normalmente serían desechos, haciendo alusión a ese problema de la contaminación por plásticos.